Este, puede ser, siempre he mencionado drogas cuando rapeo, ¿no? Sí, pero oiga el mae, que, 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 pero digamos ¿Pero decir que en Rockstar no hay lírica? Sí hay, hay un montón de líneas buenas Yo creo que el mae no entendió el concepto de lo que es Rockstar y lo que usted está diciendo alrededor Ah, pero si el mae lo entiende, es problema el mae Porque el mae está mamando, mae Sí, exacto, no es problema Si usted lo ve así bien, entonces usted está diciendo que la canción se llama Rockstar Y, y usted ha escuchado la de Dookie, Rockstar, de Dookie ¿Usted la ha escuchado? No le pongo la canción, sinceramente No suena nada que ver con esta canción Madre, sinceramente yo ni siquiera sabía que ese mae tenía una canción Una copia de Dookie, hago yo ¿De dónde? Madre No tiene, no, no tiene sentido Pero yo ni siquiera Sí, probablemente, probablemente es por eso Pero se puede decir que el Y tiene una canción que se llama Red Wine Y Toledo tiene una canción que se llama Red Wine No Dos canciones Vea la vara, Post Malone sacó Rockstar antes que Dookie Entonces Dookie fue una copia de Post Malone También ¿Quién era? Party, like Cypress Hill, Rockstar Hace como 15, 20 años Sí, claro ¿Me entiendes? Es que igual eso es lo que lo sabe Pero el mae dice que no hay que indicar Ahí yo voy a tocar un tema que es Sinceramente no es delicado, a mí me vale una verga Picha, si dice Costa Rica Me vale una verga Puedo decir algo con respecto a lo Dele, dele, dele Madre, con respecto al comentario este O sea Hay que entender una vara Uno no puede pretender ser solo luz O sea, también tiene este lado oscuro Hay que sacarlo, ¿me entiendes? Hay que sacar a esos demonios a bailar Porque si no los mae Se lo van a comer Se lo vuelcan Entonces, mae, hay que darle Y siento que igual No tengo por qué limitarme a escribir solo de lo mismo O sea, yo igual Es una vara muy instintiva cuando yo escribo, mae Y solo nace, digamos No es como que Ok, hoy me voy a sentar a escribir de este tema Es una vara que nada más sale Exacto, ni siquiera se piensa Nada más sale Sí, claro Sí, de acuerdo a lo que es el beat De hecho yo normalmente Le voy a decir algo De hecho yo normalmente le pongo el título a las canciones Después de que la escribe Después de que la grabe, imagínese